Después de una llamada desesperada de una madre de familia que encontró a su hija atendida en la sala nuestros efectivos policiales llegan a acórdanar la zona Ante la llegada del perito criminalista al lugar de los hechos Primero, verifica la escena del crimen dándose una idea del modo en el cual tiene que proceder Segundo, realiza cada toma fotográfica desde la entrada de la escena y desde cada esquina del lugar de los hechos para perennizar así la desgarradora imagen Procederá a ingresar a la zona siguiendo el patrón de espiral tomando como eje central el cuerpo de la víctima y buscando evidencias alrededor de ella En este punto de la investigación cada imagen que tome el perito criminalista servirá para el esclarecimiento del homicidio Con ayuda del efectivo policial ambos ingresan con sumo cuidado de no dañar las evidencias presentes en el lugar de los hechos Mediante tarjetillas enumeradas prosiguen a fotografiar cada uno de los elementos e indicios que son apreciables en el lugar de los hechos tales como botellas un cuchillo vasos rotos un mechón de cabello un anillo Peremnizando las pruebas más importantes se permite el ingreso del médico legista y el fiscal solo con el fin de encargarse del cuerpo y autorizar su pronto traslado a la morgue El médico legista ingresa con sumo cuidado en la escena del crimen centrándose en el análisis del cuerpo describiendo las características para constar en acta La posición del cuerpo incúbito o abdominal una herida profunda en el cuello y pecho sin aparentes signos de violación y estado de rigidez no muy avanzada serán parte de las características que irá en el acta fiscal La descripción en este punto del análisis del cuerpo del oxiso será de forma genérica El análisis más profundo se realizará en la autopsia donde se determinará la posible causa de muerte Cuando el Ministerio Público representado por el fiscal autoriza el levantamiento del cadáver y el posterior traslado del oxiso hacia la morgue central la Policía Nacional del Perú en ayuda con el perito criminólogo procederán al levantamiento del cadáver preservando aún así las evidencias que previamente han sido encontradas El perito criminólogo empezará con la revisión detallada de cada uno de los elementos encontrados en la escena del crimen Este análisis se realiza con mucho mayor detenimiento que el anterior Consta del recojo del arma homicida el vaso de sangre el cabello en la mano de la víctima Cada una de las pruebas debe estar debidamente enumerada encintada y detallada El recojo de prueba biológica se realiza sobre una muestra cerrada para preservar el ADN que probablemente exista en la prueba y detalle se realiza el detalle se realiza se realiza para él el futuro se realiza la suerte se realiza la suerte la suerte se realiza Gracias por ver el video. El recojo de huellas es la parte más importante dentro del procedimiento del análisis de la escena del crimen. Requiere de un mayor trabajo en la preparación y el recojo del mismo. Se trata de buscar evidencias en aquellos artefactos o cosas que es muy probable que la víctima o su agresor hayan tenido contacto. Gracias por ver el video. Los líquidos encontrados en la escena del crimen son de vital importancia para el esclarecimiento del homicidio. Nos dan idea con respecto al estado psicológico de la víctima, a la posible defensa que pudo ofrecer ante su agresor o a la incapacidad de la misma. Los líquidos encontrados en la escena del crimen son de vital importancia para el esclarecimiento del homicidio. Los líquidos encontrados en la escena del crimen son de vital importancia para el esclarecimiento del homicidio. Texas